Buenas, bienvenidos a otro vlog de viaje, vamos a ir a Italia, a Milania, Florencia, y la excusa es que vamos a ir a ver un recital de Marta Argerich, así que les voy a estar mostrando eso, pero bueno, de todo un poco, igual va a ser un viaje relativamente corto, pero bueno, eso, así que síganme en Instagram si no me siguen, porque ahí les dejo todas las recomendaciones, las historias destacadas, así que si están por viajar a Milán o quieren saber un poquito más de lo que vamos a hacer en el viaje, me pueden seguir por ahí. Milo. ¿Qué haces ahí arriba? Milo. Oh. Te vas a la colonia de Juli, a la colonia Sparkling. Vas a jugar y a pasear? No Vamos a Milano Al centro de Milano ¿Cómo se llama la estación? ¿Cadorno era? ¿Cadorno? Cadorna Cadorna Cardona, creo Milano Cardona Ah, vos dijiste Cadorno Sí, le dijiste Le dijiste Cadorno a la chica que nos ayudó en la máquina Yo escuché Cadorno Bueno Y ¿Cuánto costó el ticket? Trece 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 euros Trece euros De corte Sí Pagamos con tarjeta Sacamos en las máquinas Y eso es todo Y ahora estamos en este bello tren Que no sabemos cuánto costó ¿Una hora? No, una hora Menos de una hora Bueno, hemos arribado ¿Cómo se dice en italiano? Arrivederci No, Arrivederci, chao Arri... Arrivederci 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 Parece que estamos haciendo joda Pero no Bueno, ya lo vamos a aprender Eh... Bueno, y el Airbnb Muy lindo Ahora estamos yendo a buscar un lugar para comer Ah, ya lo encontramos ¿Es acá? ¿Es acá? Eh... Ah... Bueno... ¡Suscríbete al canal! 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 Zarpada Estación La Estación Central de Trenes De Milán Tiene una onda la Estación Central de Nueva York, ¿no? Esa es pizza a la cancha ¿Y esta? ¿Con papá? No, puede ser Papá, jamón Panceroto que nos dijeron que hay que probar Esto con ricota Tiramisot Panoli Panoli ¿Quieres saber? ¿Qué tiene adentro? ¿Qué tiene adentro? Mmmmmmmmm ¡Esto es un buen gusto! ¡Papá! ¡Papá! ¿Qué fue eso? Llegamos al lago Como Nos tomamos un tren desde Milano Central Y en 40 minutos llegamos ¿Hay el olor a ese puesto? Que ahora no se ve Venden quesos, viene un aroma a quesito Aunque me está dando un hambre Encontramos un mercado Ahí están dando vinito Para probar Acá me dijo el chico patatine, patatine Le dije, sí, sí, vos trae Vos trae, queremos todo, ¿es gratis? Trae Bueno, recién llegamos de Lago Como Fuimos en tren Que les conté ahí en las imágenes De Lago Como Pero no les dije cuánto costó Muy barato la verdad Y desde Milán son 40 minutos Y en total ida y vuelta Por persona son 10 euros Así que se los recomiendo Porque la verdad que es una buena opción Para pasar el día Igual caminamos un poco Tomamos una cervecita Tomamos un helado Fuimos a este outlet Que les dije Así que bueno Ya mañana nos vamos para Florencia Que tenemos el recital De Marta Geric Así que les voy a estar mostrando Y qué más les quería contar Nada, Milán Creo que se los dije Un poco antes Pero un poquito caro O no sé si es porque El mes pasado estuve en España Y España siempre es más barato Y bueno Nos pareció un poco caro Milán Pero la verdad Lo que les decía de la ropa Muy bueno No me compré nada al final Todavía Porque la verdad Me dio caro Y no encontré detalle Y bueno Yo sí Pero Nancy compró una camisa hoy En el outlet Que les mostré en Instagram Así que si no me siguen por Instagram Síganme Porque ahí dejo todo Como más en detalle Y qué más les quería contar Bueno Así que ese outlet Buenísimo Les dejo la foto también por acá Pero bueno Lo tengo en destacadas Milán En Instagram Y Qué más Nada Maneamos para Florencia Ah eso también Si van a sacar ticket de tren Para ir a otra ciudad Estando acá Por ejemplo Sáquenlo con anticipación Porque nosotros Nos dormimos Nos quedamos medio sin horario Y tuvimos que sacar Y estaban ya caros Y tuvimos que sacar uno así como Rápido Y medio precio Más o menos Estaba creo que 47 libras Cada uno solo ida Así que bueno A considerar eso Y acá había un par de outlets Que me quedo con las ganas De visitar No sé si vamos a tener tiempo De pasar mañana Pero bueno Si tenemos tiempo Pasaremos Y si no Bueno Quedará para otro viaje Pero la verdad Volvería a Milán A comprar ropa De ser sincera Aunque no me compré nada O sea Parece medio Ridículo Pero Es así Porque igual me gustó todo Pero no tuve tiempo De mirar bien tranquila Y de averiguar bien A qué lugar es ir Pero tengo un par de outlets Ahí En la mira Y quiero ir Bueno eso es todo por hoy No No es todo por hoy Porque les voy a mostrar la pizza En un ratito Bueno Mucha gente nos habló De esta pizzería Que hay varias sucursales Que se llama Spontini Así que dijimos Bueno Tenemos que venir A probarla ¿Qué pedimos? Dos abundantes 17 euros La verdad que hasta ahora Medio caro Milán Sí Pero bueno Vamos a ver Esta no es la finita Típica italiana Es más gruesa Como A la que estamos Acostumbrados Básicamente En Buenos Aires Por lo menos Muy buena la pizza Muy Estilo Si les gusta así La masa Media masa No es la clásica Italiana Así que vamos a ver Si es como la que comemos En Argentina The next day Bueno Esta es nuestra Airbnb Ahí está el ascensor Y Es chiquitito Es chiquitito Pero está bueno Entonces acá La única ventana Que tiene Básicamente Ahí Una mesita La cama El baño Y La cocina chiquita Acá tiene Esto nunca lo abrimos Al final Una pequeña ventana Ya estamos preparando Las cosas ya Para irnos Y este lavadero Lavadero closet Tenemos una bolsa Más grande ¿No? Ah ¿Sabes que sí? Bueno Llegamos a Florencia Recién nos tomamos El tren Es de Milán En poco menos De dos horas La verdad Y bueno Hernán alquiló Un Un Airbnb En la Loma De los Heds A la vuelta Así que acá estamos Con las valijas Con las valijas Caminando por Esta zona Que no sé bien qué es Pero está muy linda Bueno Tenemos como media hora De caminata Cuando es algo malo Lo alquilé yo No pero Lo alquilamos Pero es Es un hecho No porque Tuve una decisión Sin consultar Nunca nadie Lo confirmó Solamente yo lo veo No Yo no recuerdo Haber recibido Ese mail Bueno Un poco de turismo Aventura ¿Sabes lo que haría Por tener una casita Por acá Hermosa Una belleza Y estamos allá Últimos Días de octubre Bueno Llegamos al Airbnb Hermoso Vean que yo en Instagram Siempre jodo Con que mi sueño Estén en una casita Bueno Esto no es la Toscana ¿No? Directamente Pero estamos Ah, es la Toscana Bueno La Toscana Chiquitita Nada Nada Bueno Este es mi sueño Una mesita ahí No necesitamos mucho más La mesita Mucho verde Hermoso Porque Hernán sacó Un lugar Y le hizo Un café Córrete tú Córrete tú No, no Pero y así Todo muy de Como de campo Pero sencillo Nada Así tal cual Me encanta Me encanta Ah, qué hermoso Me encanta Me encanta Tener mucho dinero Y poder comprar Una casita así Qué belleza Dios mío Ah, quién pudiera ¿No? No, no, no Imagínense Te despertás Te despertás Mirás acá Mirás por la ventana Hermoso Hermoso Me emociono Me emociono Te tomás ahí Tu cafecito Tu vinito Que no me ni Enorme Una belleza Una belleza La verdad Una belleza Bueno Soñar es gratis Todavía Soñar es gratis El próximo día Me olvidé de filmarles el cafecito esta mañana Pero bueno Ahora tiene una bella imagen de nuestra ropa secándose al sol Bien a los arotanos Estaba re lindo acá Sentados Tomando el cafecito Porque mañana ya nos vamos temprano Pero bueno Se come así Ay, estábamos diciendo Si tan solo tuviésemos mucho dinero Para comprar un Una casita Una Una vila Estaría buenísima La verdad La verdad es que estaría buenísimo Y tener estas vistas así Pero bueno Pero bueno No nacimos ricos Hay que Agarrar la pala A ver si me veo ahí Ahí Bueno Estamos yendo En tranvía Porque esta vez no alquilamos auto Y estamos yendo a Espero estar viéndome Capaz que se me ve la frente nada más Pero bueno Al centro de Florencia Vamos a hacer un tour a las tres Yo ya había hecho uno Esto hubo buenísimo Pero bueno Nunca está de más Refrescar la memoria Y ayer el recital Estuvo buenísimo Marta Gerich No nos dejaban filmar Así que Así de De querusa Filme ¿Y qué más? Bueno Nada de eso Que el recital estuvo buenísimo La quiero volver a ir a ver Igual tocó ¿Cuánto? Media hora Sí Media horita Y después Hizo ahí como unos despliegues Musicales interesantes Estuvo buenísimo Bueno y ayer Tratamos de conseguir un taxi Estuvo medio Difícil Hasta que Hernán se bajó una aplicación Y ahí conseguimos uno Pero estuvo Tengo las uñas Que me quiero sacar el esmalte Sí Nos costó conseguir Taxi Pero bueno Al final conseguimos uno Para mí esta zona Hay que venir con Hay que alquilarse un autito Lo que pasa es que Después estacionarlo En el centro de Florencia Es un dolor de huevo Pero bueno Si conseguís algo Que se yo Estacionarlo en la En una estación Del tranvía o algo Me parece que es una buena opción ¿Y qué más? Bueno nada de eso Cenamos antes de ir al teatro Porque la verdad Veníamos con un hambre No comimos mucho ayer Y hoy vamos a hacer esto Y mañana ya re temprano Nos vamos a Ya nos volvemos Así que bueno Como medio fue Medio relámpago Y además la excusa Era venir a ver A Marta Argerich Que ya había sacado Los tickets En enero Medio que bueno Mostré algunas cositas Pero no mostré mucho Pero bueno Dejé algunos tips En Instagram Así que si quieren Verlos por ahí Y también mostré Bastante por acá Así que no se pueden quejar Y Nada de eso Así que si vienen Para esta zona Que yo ya vine Como tres o cuatro veces Esta es la primera vez Sin auto igual Creo que el auto Está bueno Porque además Si se quedan más días Además de Florencia Seguro pueden hacer Algún viñedo No sé Cosas lindas para hacer Si les gusta el vino Se puede ir a Pisa Se puede ir a Pisa Bueno Todo está cerca Pisa a Siena Pisa a Siena Con el auto Igual ojo Si se hospedan cerca de Florencia También con el tren Es muy buena opción Pero saquen con anticipación Porque nosotros dormimos Y nos costó medio caro Pero si sacan con anticipación La verdad que buenos precios El tren rapidísimo Súper cómodo Súper limpito Súper lindo Y están ahí Y me quedé con ganas De Verona Que no fui Que ahí de Milán Era un toque Pero bueno Y La próxima Pero Florencia Siempre me encanta venir La verdad es tan lindo Y bueno Nada Eso les quería contar Esa es mi recomendación Tanto si vienen en auto Como si vienen a pata Como nosotros Ahora estamos Caminando hacia el tranvía Que son dos kilómetros Pero bueno En realidad está hermoso Y los paisajes Son divinos Así que No nos importa No nos importa Bueno Si alguien me quiere regalar Un millón de dólares Nada La tiro Por ahí hay algún millonario Mirándome Que De repente le caí muy bien Y bueno Si me quiere regalar Un millón de dólares Les dejo en descripción Mi Mi cuenta de banco Para pedir No Para regalar Para pedir Para pedir No Por favor La estación de tren Piazza Santa María El Vife a la Fiorentina ¿Está bueno? Está bueno Viene medio Raw Ya me pedí unos Y aquí Muy buenos Y un vinito Antes del tour Antes del tour En Florencia Había pasado Había pasado La casa El En 348 Se pasó también Hace poco Una pestilencia La peste Si se dieron cuenta Que no Si se dieron cuenta Claramente Os digo ya Veis que está Debleza De decoraciones La peste Se ha hecho Es un vestido Gótico Y la pasada Neogótica Florecida Porque solo La pasada Fue rehecha En 1865 Conceso El interior De la catedral Es muy Áuspero ¿Vale? Que quiere decir Que no Entonces 1861 Florencia Fue capitante Italia Durante Cinco años Con ese dinero Rindieron la pasada Que celebraron Los genios Itálicos También No solo La simbología Eclesiástica Mirar De arriba Está Dios Padre Que nos están Bendiciendo En un tondo En el trotón Luego hay Una línea De personajes Y mustres De la cultura Italiana ¿Quién son Estos personajes? Son El segundo Mano derecha A ver si lo reconoce Con la barba Y el gorro Leonardo da Vinci Lo veis ¿No? Luego hay Dan Peligieri El padre De la lengua italiana Como para vosotros Cervantes ¿Vale? Hay Miguel Los primeros Al otro lado Son El primer arquitecto De la catedral Arnolfo de Cambio Que ha hecho Puchas obras Como ha empezado El ayuntamiento ¿Vale? Y la mural Antigua Y Filippo Bruneletti Nosotros ¿Qué podemos Pasar? A través De nuestro Y ¿Qué estamos? La astronomía De los Vivientes ¿No? De vocab Es evolucionarse ¿Qué Arnolfo de Cambio Sería Para hacer Las obras Al menos Histórico ¿Qué es esto? Que no sé ¿Qué es lo que no? La Medicina En particular Si iréis Al museo A mí esto Me hace Registaria Tuvieron que Mirarlos Rebajarlas Todas Porque habían Capastores Los mercaderes Más ganaban dinero Más se levantaban De una planta ¿Vale? Hasta cuando Compecían Con el ayuntamiento De Jardimbaia Hasta aquí Ventis Estamos en otra Parte muy importante De nuestro recorrido Que sería Palacio Del Apo Que sería Como la planta mayor De las ciudades En España Y esto Sigue siendo Nuestro ayuntamiento Desde Vida Vida Con 5199 Salta Vida Vida La Nombre Que era Un antiguo Catatauro Que fue Despropiado Integrado En la Vida De Sigue 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 Bueno No sé Si se ve Pero Lo que hoy les mostraba De día Ahora volviendo de noche Con la linterna Del celular Igual es hermoso Creo que no se ve nada Ahora escuchamos unos ruidos Medio raros Pero bueno, ya estamos llegando Bueno, ya estamos volviendo Y es muy temprano Estamos yendo a hacer la vida Que creo que me acabaron también hasta el aeropuerto Que seguimos tempranitos Bueno, ya estamos llegando con gas Ah, dentro del camino le checa el precio Que creo que las dos noches Nos fijaron 250 euros Pero bueno, era una vida Así que yo Pero acá no me mando el precio Que se me ponen bien ¿Y qué más te fijaron? Bueno, los vuelos en Milán ¿Y qué fuimos en Milán? Porque es fácil de cerca a Florencia O sea, como les decía, 3 minutos de 2 horas Y... La verdad que los vuelos son baratos Porque si es esta zona de todo Porque nosotros dejamos un poco de sur de Italia antes Entonces... Bueno, el norte es la primera sufridencia que ha venido Pero al final no Me pareció muy caro Así que bueno Me pareció bastante caro La verdad Italia Esta zona Sé que siempre es caro Osperarse Pero no me acordaba Que era la verdad Tan caro Bueno Sí, supongo Florencia y Milán Porque Milán es Milán Está muy cerca de De Suiza Y capaz son precios para Los suizos que tienen mucho dinero Y Florencia Bueno Es Florencia Entonces Es caro Bueno, así que eso En un tema de precios Nada Qué hermoso Qué ganas de quedarme O sea, Florencia da para muchos días Porque a mí me encanta Más si te quedas en esta región Como les decía Bueno Si les gustó Dejenme un like Suscríbanse Síganme por Instagram Y bueno Hasta el próximo vlog Que no sé Si será uno de mis viajes De visitas que tengo Este mes Pero bueno Ya nos volveremos a ver pronto Adiós El próximo vlog El próximo vlog ¡Gracias!